La Guardia Civil ha denunciado en Acoruña a una persona que estaba haciendo ejercicio físico, incumpliendo la restricción de movimiento establecida en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma. Cuando los agentes fueron a identificarlo, alegó primero estar indocumentado y luego desconocer la obligación del estado de alarma. Pero al ver que sus versiones no funcionaban, fingió encontrarse mal, reproduciendo los síntomas del COVID-19, haciendo que los agentes adoptaran las medidas protocolarias establecidas y movilizar a medios sanitarios. ¡Gracias!